¡Humgrat el Idiota! Vamos a buscar a Humgrat el Idiota ¿Dónde estás? Vamos a pasar por acá Yo digo Y aquí está Miedo a los Graugs, miedo a los Ghouls A las quemaduras y flechas Eso Quemaduras y flechas Quemaduras y flechas Quemaduras y flechas ¿Flechas con hombre? Oh chiquita Una pinche fogata de un lado Oh chiquita Deja de perder el tiempo Espérate espérate ¡Estoy clamado! ¡Orale! Oh que chilo ¡Eso fue fácil! Tendríamos una buena vista del campo de batalla Si pudiéramos aprender a montar Graugs Imagínense la masacre que haría un buen arquero desde su lomo ¡Eso! 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 ¡Eso!